Bienvenido a Preuniversitario Pedro de Valdivia. Lejos, mi hoja de elección. Me llevo a alcanzar el máximo nacional. Fui súper bien orientada por lo que yo quería estudiar. Quedé en la universidad que yo quiero. Si quieres, al igual que ellos, alcanzar tu máximo. Matrículate hasta el 3 de abril y obtén hasta un 40% de beca más matrícula gratis. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Tu libertad de elegir. Apúrate y prepara la PSU con el mejor. Inicio de clases, 3 de abril.